Hola, ¿qué tal mi gente? Nos encontramos en la zona de Los Pozos y hemos venido a visitar a esta señorita que es viral de TikTok. Estamos con Daniela Ibaña y nos vamos a acercar. Mira, hay harta gente. Enfoque, por favor. Hay mucha gente que viene a comer a este lugar. Yo le voy a robar unas palabritas. Le voy a robar unas palabritas acá. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida al programa Fuerza Series. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por venir a visitarme. La verdad, muy conocida usted en TikTok. Yo la he visto y dije, yo quiero comer relleno veniano. Y aquí está, mire, le voy a invitar uno para que no diga después. Se lo voy a pagar, se lo voy a pagar porque la gente, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Hay gente que dice que yo como gratis. Ah, ya. Ya, entonces yo quiero pagar porque después la gente va a decir, no, ¿cómo no vas a apoyar a los emprendedores? Rodrigo, ¿qué está pasando? Y se lo voy a comprar. Ya, ya, está bien. Entonces no hay problema. Si usted quiere pagar, yo no me hago problema. ¿Cuánto vale antes de pagar? Quiero saber cuánto vale. A tres olivianos, apenas a tres olivianos. O sea, ya lo sabe mi gente. Viene usted, puede comer acá su relleno veniano y se puede sacar foto con usted o no. Pero claro que sí, ¿por qué no? ¿Vale más caro con la foto o no? No, igual, no más igual. No hay por qué subirlo. Segura, segura. Claro. Bien. Una emprendedora muy joven. ¿Cuántos años tiene? 22 años. 22 añitos. La verdad, muy carismática es decirle porque yo la sigo en TikTok. La he visto por ahí también modelando y modelo, disculpe. Bueno, le hacemos de todo un poquito, ¿no? Sí, me dedico un poco a hacer lo que son imágenes, hago producciones. También sube hacer un poco lo que es edición de videos. Entonces hago de todo un poco, ¿no? Aparte de ayudarle a mis padres. Una veniana, porque es veniana, ¿no? Sí, soy de Trinidad. Una veniana de corazón, mi gente, que está en Fuera de Serie. Un ratito lo vamos a dejar acá, por favor. No se lo va a comer, querido. No se lo va a comer. Aguántese, aguántese, aguántese. Una vueltita le voy a pedir, ¿le parece? Pero claro que sí. Vamos a ver en cámara lenta, por favor. Miren esa belleza. Una mujer muy linda. Una morena muy linda. Muchas gracias. Me estás sonrojando acá. Tranquila, tranquila. Ahora sí, ¿cómo te animaste a emprender y desde los cuántos años vendés? Este es un negocio familiar. En sí vendemos aquí desde que llegamos del Beni. Llegamos acá a Santa Cruz hace 17 años. Así que desde muy pequeña le he ayudado a mis padres. Y bueno, mientras pueda le voy a seguir ayudando y hasta que termine mi carrera y pueda hacer otras cosas voy a seguir apoyándolo, ¿no? Al final de cuentas es que gracias a esto puedo estudiar y puedo comprarme las cosas que quiero. Ahora sí, ¿nunca tuviste vergüenza vender? ¿O tuviste alguna vez? Dijiste, papá, me da un poquito de miedo. ¿Tuviste o no? ¿La verdad? No. No, la verdad que no. Porque estoy ya, digamos, como desde muy chica. ¿Desde cuántos años? Me acuerdo que yo vendo desde que tengo 7 años de edad. Y me acuerdo que cuando era niño yo ofrecía gritar, ¿no? Este cotín no se escuchaba. A ver, grita, a ver, grita. Acuérdense cómo gritaba. A ver, grite, por favor, grite. Queremos escucharla gritar. ¡Ay, relleno, relleno, chicha fría! ¿Así gritaba? Sí, está más fuerte. Todavía ahorita ya no me sale. ¿Ya no está gritando entonces ya? No, ahorita ya no. Ya sonríe o no va. Sonríe y enamora. Bien, yo le quiero preguntar. ¿Usted sabe cómo se realiza el relleno veniano? Porque por ahí la gente va a decir, no, no sabe. ¿Sabe o no sabe? Pero claro que sí. A ver, ¿cómo se hace? A ver, le voy a indicar para por si acaso usted quiera hacer en su casa o también las personas que nos están viendo, ¿no? Mire, esto es tripa rellena con carne y arroz. Lleva lo que es arroz, carne molida. Ahora, los condimentos que se le echan es el comino, le echa ajo, cebolla y como pimentón. Eso, todo eso lleva. Bien, muy interesante. Ya lo sabe. La gente tiene que venir a comer este relleno veniano. Vale solamente tres bolivianos. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Parque Arenal entre Murillo y 6 de agosto a partir de las 3 de las tardes nos puede encontrar. ¿Hasta qué hora se queda? Hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. ¿El señor que está teniendo es el papá? Sí, es mi papá. ¿Y no es bravo? No, no es. Es muy buena persona, bastante amable. Un ratito me lo voy a acercar yo. ¿Usted es el papá de Daniela? Sí, sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo José. Yo lo miraba ahí un poquito, me dio bravo. Usted me miraba. Es una entrevista nomás, señor. No está bien, está bien. No pasa nada. ¿Me le dicen suegro por ahí? Uh, muchísima. Muchísimo le dicen suegro. Ya, pero como le dije, estoy acostumbrado que me digan suegro, así que no pasa nada. ¿Cuántos hijos tiene usted, disculpe? Son dos hijos. Ella, mi hija mayor y mi hijo aquí el segundo. Ahí está el hermano también. Venga, querido, por acá venga, porque también él está ofreciendo. ¿Igual vendés, no, querido? Sí, vendo. ¿Desde los cuántos años vendés? Desde los 8. ¿Desde los 8 años? ¿Cuántos tienes ahorita? 15 años. 15 años, mi gente. Toda la familia trabaja, emprende. Es muy importante eso, querido. Sí, sí, mire, con esto, mire, gracias a Dios, yo le he sacado a mis hijos adelante. Estoy sacando a mi hija, igual a mi hijo. Y como le digo, con la bendición de Dios, todo me va bien y todos los días termino mi relleno. Pero a veces hay momentos duros. Me imagino que hay días que a veces no sale. ¿Y cómo te sentís? Sí, sí, no, más y más. Fastifecho, contento con la bendición de Dios, que no le falta el que comer todos los días. Bien. Y casi un día se vende, un día no, pero ahí estamos luchando. Siempre, siempre positivo, mi gente, siempre positivo. Lo voy a dejar un ratito, voy a seguir con la hija. Está bien, siga nomás. Voy a seguir con la hija. Claro, también siga nomás. Voy a seguir con la hija. Ahora sí, estamos ahí charlando con el papá. ¿No es celoso? No, no es celoso, para nada. ¿Para nada? No. Me imagino que por ahí me la molestan a usted, me la molestan en TikTok, me la molestan cuando vienen a comprar acá y todo. ¿Qué le dicen? ¿Le han dicho algún piropito por ahí? Me dicen, me dicen. ¿Qué le dicen a ver? A ver, es un piropo que en sí, más que molestarme ni nada de eso, me dio risa. Yo creo que un día estaba aquí tranquila vendiendo, ¿no? Pasó un hombre que me dice, ay, qué bonita, qué hermosa que está, conmigo vas a tener todo. Yo le quedé mirando, hasta hambre, me dio, me dio una risa de que no, de verdad. Tipos de piropo, pero también viene gente a veces que se porta mal, porque también existen los malos clientes. ¿Le ha tocado alguna vez un mal cliente? Muchos, muchos, demasiado. ¿Qué le ha pasado a ver? Le puedo decir que todos los días, digamos, hay uno que dos vienen. Y bueno, no, siempre, mayormente cuando hay algún problemita, lo más que me ha pasado, lo más fuerte, como le había comentado, que una vez le serví, digamos, y me lo botó, y entonces fue como que uno queda ahí, ¿no? Impactado. Pero pues bueno, ya son cosas que pasan y pues eso habla más de esa persona que de uno. Entonces, pues, ¿para qué? Claro que sí. Ahora sí, ¿qué le crees decir a los jóvenes emprendedores, a las personas jóvenes que no se animan? ¿Qué le crees decir? Que se tienen que animar, que no pierdan el tiempo, porque, pucha, uno después llega y uno después se va a arrepentir. Y si yo, yo, digamos, le empecé a ayudar a mis padres, pero también yo quiero hacer otro emprendimiento y me hubiera gustado pensarlo mucho más antes. Ahora, pues bueno, ya me estoy lanzando para hacer otras cosas más y como le digo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Así que si ustedes tienen algo, háganlo ya. ¿Cuál es tu sueño que tenés? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, aparte de lo que en sí, mi sueño podría ser tener un albergue, me gustaría mucho, para los niños abandonados y también me gustaría tener mi propia marca de ropa. Una mujer emprendedora que tiene sueños, que lo va a lograr, si usted sigue luchando, lo va a lograr. Sí, si no, muchas gracias. Como siempre digo, ¿no? El esfuerzo que uno hace después de acá un tiempo va a valer la pena. Así que es simplemente esforzarnos un poco más y ya. Bien, ¿cuántos tatuajes tiene? Disculpe, porque veo uno acá, venga por favor la cámara, enfoque me tiene uno, dos por allá, tres, cuatro. Tengo cuatro. Ya, ¿y qué le dice el papá de los tatuajes? ¿No le dice nada? No, no, no me dice nada. ¿Qué significa el corazón? ¿Está enamorada? Disculpe el corazón. No, no, esto me lo hice con unas mejores amigas. Ya. Esto lo hice porque me encantan los gatos, soy fanática de los gatos, tengo como seis gatos en mi casa. Y este de aquí me lo hice con mi papá. Ok, ¿la familia? Sí, es mi papá. ¿La familia? Yo le voy a pagar, por favor, porque dije al comienzo que le voy a pagar. Ahí está, ahí está. Me va a dar dos, dos, porque quiero probar. La verdad, he probado una vez y me encantó y yo dije, quiero volver a comer. Claro, ahora le va a gustar más. A mi papá, mi todingo lo voy a comprarme. ¿Puede ser que venga por usted? Puede ser. Ah, no sé, bueno, ya eso depende de usted, ¿no? Usted mi amigo también que está mirando, puede venir a conocerla y sacarse una foto. Ella dijo que no cobra más, no cobra, no es lo mismo, tres pesos. Pero claro que sí, no más bien, yo muy feliz, muy contenta que ustedes vean y me visiten acá. La verdad es que me hacen sentir muy bien y la verdad, muy agradecida con todo su apoyo de ustedes. Tus redes sociales y nos vamos. Pero claro que sí, me encuentran en el Facebook como Daniela Ibañez, en Instagram como Danielita Ibañez y en TikTok como DanielaY49. Mándale un besito a la gente, mándale un besito. Claro que sí, le mando un abrazo y un beso para todos ustedes.